El foro busca ser un espacio de encuentro y articulación de experiencias, ideas, propuestas para la transformación, en este caso, de América. En 2004 hablábamos de que otra América es posible. Hoy ese lema se conjuga con la afirmación de que nuestra América está en camino. Eso da cuenta de las transformaciones en curso. ¿Cuál es el objetivo de la afirmación de la afirmación de la afirmación de la afirmación de la afirmación? La resistencia a lo que veíamos en ese momento como una amenaza muy grave, la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Entonces la resistencia marcó ese foro, acompañada también de una afirmación de identidad latinoamericana, la recuperación de identidad latinoamericana. ¿Cuál es el objetivo de la afirmación de la afirmación de la afirmación? La situación mundial estaba sacudida en ese momento por la invasión a Irak. Entonces, si bien como cada foro aborda muchos temas, refleja la diversidad de asuntos, problemas, procesos que están viviéndose en el continente, en ese momento hubo esta marca de una resistencia al militarismo y a la guerra con la invasión a Irak. El foro se trasladó a Guatemala, donde se quería también recuperar la memoria de resistencias relativamente recientes de una zona que había vivido guerras como Centroamérica. Y entonces la resistencia tuvo un espacio muy fuerte en ese momento. Y ahora, en el foro en Asunción, el énfasis ha estado en el reconocimiento, la visibilización y la perspectiva de cambios. Entonces vemos que entre 2004 en Quito y 2010 en Asunción pasamos de la resistencia a los cambios, a la afirmación de proyectos alternativos, de caminos alternativos. Por ejemplo, Tenemos en curso varios procesos autodenominados revoluciones. Discutimos qué tipos de socialismos, en plural, pueden ser viables aquí y ahora en nuestro continente. Discutimos el nuevo paradigma del buen vivir, que tiene una raíz histórica, ancestral en los pueblos originarios, pero que se encuentra también con propuestas ecologistas, feministas, de otro tipo que ubican la centralidad de la vida en todo tipo de procesos sociales, económicos, ecológicos. Entonces vemos que nuestra agenda se ha desplegado en una cantidad de temas relacionados con las alternativas, con las salidas, con su viabilidad, con los nuevos paradigmas. Se aborda también la crisis, sin duda, pero desde una perspectiva de alternativas a la crisis que ya están en curso en la región, aún antes de que la crisis sea reconocida como un hecho. Entonces hablamos de crisis civilizatoria y alternativas. Por supuesto, en este foro están también los temas, digamos así, clásicos o de continuidad, que tienen que ver con la identidad latinoamericana, con las luchas de resistencia, con la defensa y ampliación de derechos. Pero esa es una agenda que se enriquece mucho con esta visión de cambio, estrategias para el cambio, caminos para el cambio. Las transformaciones estructurales y de fondo requieren un camino largo, requieren un camino seguramente difícil, pero creemos que este es un momento de síntesis histórica que ha permitido abrir ese camino. Hace pocos años ese camino estaba cerrado, no lo veíamos, había una hegemonía, un predominio tal del neoliberalismo que no veíamos posibilidades de transformación estructural, apenas una estrategia defensiva, cómo frenamos el avance del mercado y de su tesis totalizadora. Ahora es cómo transformamos, por dónde. Entonces, en un sentido, hemos avanzado mucho, pero abrir ese camino, a dónde este nos lleva, cómo lo fortalecemos, cómo hacemos sostenible la posibilidad del cambio, eso tiene muchas interrogantes de por medio y muchos desafíos. Bueno, es un proceso que tiene una centralidad en esta herramienta que es la nueva Constitución, donde hicimos una redefinición bastante profunda de lo que es el país, de lo que es nuestra sociedad, de lo que es el Estado, de cuáles son nuestros objetivos. Es una Constitución innovadora y radical y vivimos ahora en una fase de bajar a tierra, digamos, esa gran visión regida por la noción de buen vivir o suma causa. Cómo aterrizamos en instrumentos, en leyes, en políticas públicas, en procesos sociales, porque el cambio no puede ser endosado solamente al gobierno y al Estado, sino que es una tarea conjunta, compartida con la sociedad y en un momento de cambios, todos en el lado en que estemos debemos cumplir tareas. Entonces, es el momento en el que estamos de construcción, de condiciones, para que esa transformación constitucional se haga realidad. Bueno, es un momento en el que hacen falta ajustes de foco, digamos así, cambios de perspectiva, tanto del gobierno y el Estado como de los movimientos y la sociedad. Eso de pasar de una práctica y de un momento reivindicativo a uno propositivo y de construcción de cambios requiere también autocríticas y revisiones por parte de todos los movimientos sociales. Nuestra ubicación frente al Estado, que siempre fue visto como nuestro enemigo, o sea, ¿a quién nos oponíamos al Estado capitalista, al Estado que encarna el poder de dominación y tal? Ahora estamos frente a un Estado, digamos, necesario, que tiene que ser reconstruido en función del interés común, de la recuperación de lo público, de la posibilidad de hacer redistribución también, ¿no? O sea, el Estado es un actor fundamental para la redistribución y la justicia económica. Entonces, hay reubicaciones por hacer de lado y lado. Y eso, por supuesto, entraña conflictos, ¿no? Y esos son los conflictos que estamos viviendo. Nosotras hacemos una práctica basada en la solidaridad. Es decir, históricamente las mujeres hemos contribuido al sostenimiento de la vida, movilizando recursos, relaciones, afectos, en un patrón de solidaridad. El problema es que hemos hecho eso en un marco de injusticias, de desigualdades, de discriminación. Entonces, en este momento de búsqueda, un paso importante ha sido visibilizar nuestros aportes. No solo lo que tiene que cambiar y lo que podemos hacer en el futuro, sino lo que históricamente hemos hecho y ya hacemos. Y que ha permitido, por ejemplo, entre otras cosas, no solo sostener la vida de la gente, sino preservar la riqueza de las semillas, preservar fuentes de agua. Una relación no naturalizada de por sí, pero una relación particular que hemos tenido con la naturaleza en términos de trabajo y de cuidados de los ciclos de vida ha permitido hacer una gran contribución a la humanidad por parte de las mujeres. Entonces, ahí están, en esas experiencias, las posibilidades de cambio y de transformación y están principios en acción, que dan cuenta de que sí, pues, podemos cambiar. Los foros son una. Los foros se construyen a partir de la solidaridad, de la movilización común de recursos. Todo esto suma energías humanas y recursos de distinto tipo que hacen posible este encuentro de miles de gentes para pensar juntos, conocernos, cambiar experiencias. Esto en términos regionales. También, por ejemplo, estamos avanzando en fórmulas alternativas de integración basadas en la solidaridad y la cooperación, no en la fórmula de competencia que prevalece en la integración regida por el mercado. Y eso está avanzando. Es decir, hemos logrado cambiar el imaginario y el discurso del Estado para integrar ahí estos valores de solidaridad, cooperación, colaboración. Algo se ha movido. Y en lo que tiene que ver con la vida cotidiana y la práctica de la gente, bueno, todo lo que rodea la sobrevivencia diaria, en condiciones adversas o de restricción de recursos, también es una prueba del valor de la solidaridad y la cooperación. Es decir, somos pueblos que hemos sobrevivido a la sedia neoliberal, por ejemplo, a las privatizaciones, a la deuda, al empobrecimiento, gracias a una prioridad de la subsistencia de la vida y a unos valores de cooperación y solidaridad, que son ahora el germen de esta otra sociedad que estamos construyendo. Bueno, respecto de nuestra situación como mujeres y la superación de desigualdades y discriminaciones, pensamos que es un momento de protagonismo nuestro. Nuevamente va a poner como ejemplo el foro. En la construcción del foro, en la construcción de ese trabajo de hormigas, pero también de las ideas fundamentales, estamos mujeres. En los procesos de cambio constitucional, el aporte de las mujeres fue clave. El protagonismo físico, digamos, de estar ahí componiendo o dirigiendo asambleas. En Bolivia la presidenta de la Asamblea fue una mujer indígena. Es decir, hay un protagonismo y un liderazgo que empieza a emerger, que es portador de ideas y propuestas innovadoras y que no está solamente en el plano político, está también en el plano social, cultural, económico. Ha inspirado, sin duda, la práctica de mujeres y feminista, esta visualización de otros principios de sociedad. Los valores masculinos, vistos como masculinos o machistas, o los antivalores más bien, tienen que ver con el dominio, la subordinación, la explotación, la desigualdad. Y nosotras hemos propuesto solidaridad, cooperación, colaboración, con horizontalidad, gestionar, digamos, el poder en términos mucho más equilibrados. Y eso se encuentra, decía, con propuestas como la del buen vivir, justamente que hablan de un mundo en equilibrio y en armonía. ¿Cómo se logra ese equilibrio y cómo se logra esa armonía? Con unos códigos de convivencia entre seres humanos y seres humanos y naturaleza que se orientan a preservar la vida. Por eso nosotras hablamos que hay que ir a la reproducción ampliada de la vida en lugar de la reproducción ampliada del capital. ¡Esto es lo que nosotras! ¡Esto es lo que nosotras!